Hoy te voy a enseñar cómo convertirte en un Patreon del Jinete Verde. Es muy sencillo. Primero tienes que hacer clic en el enlace que te vamos a enviar. Por ejemplo, aquí tenemos el enlace de nuestra página en Patreon. Haz clic. Ahí te va a dirigir a nuestra página de Patreon, donde podrás ver al tiro los diferentes niveles que tenemos para convertirte en un Patreon nuestro. Tenemos el Jinete Amarillo, el Jinete Azul, el Jinete Verde y el Super Jinete Verde. Vamos a convertirnos en un Jinete Amarillo para que nos sirva de ejemplo. Damos clic aquí en Join. Te va a llevar a una página para que te registres. Te puedes registrar con Google, con Facebook o con tu nombre y tu correo electrónico. Vamos a registrar una con Google, una de las cuentas que tengo. Y vamos. Ahí. Estamos registrándonos. Y entonces dice, hello, por favor confirme su residencia. Pues, país de residencia. Pones el país donde vives. En este caso es España. Vale. La provincia. En este caso es Cádiz. Vamos a enviar. Y te ponen todo para que tú completes tu pago mensual al Jinete Verde. Hemos elegido 2 euros. Que es el Jinete Amarillo. Si pagas con tarjeta, aquí tienes que poner el nombre. El número de tarjeta. Y los códigos que siempre piden cuando uno hace un pago por tarjeta. O bien, puedes pagar por Paypal. Vale. Aquí te viene el resumen. En este caso es Jinete Amarillo. 2 euros. El IVA. Se le suma el 0.42. Son 2.42. Se carga el 1 de julio. Vale. Y se renova automáticamente también el 1 de julio a las 12 horas pacífico. Vale. Recuerda que tú puedes cancelar en cualquier momento tu suscripción a Patreon. Vale. Por ejemplo, te haces Patreon nuestro 1, 2, 3 meses. Y ya por razones económicas o que no te gusta lo que hacemos ya. Pues decides quitarte sin problemas. Te das de baja. Y no se te cobra más la mensualidad. Seguimos con el pago. En este caso voy a pagar con Paypal. Que tengo una cuenta Paypal. Vale. Que es más sencillo y más rápido. Puedo pagar con Paypal. Vale. Aquí tengo ya la cuenta que está hecha para... Voy a apagar con este sistema. Esperamos un rato. Y ya está. Nos hemos convertido en un Patreon del jinete verde. Eres un jinete amarillo. Vale. Felicidades. Ahora eres un Patreon del jinete verde. Bienvenidos. Vale. Aquí te viene el detalle. Eres jinete amarillo. Viene la recompensa. Que tu nombre aparecerá. El agradecimiento de los créditos finales de cada nuevo capítulo. Vale. También viene la posibilidad de que puedas compartir tu apoyo a través de las redes sociales. Que esto nos viene muy bien. Para que así más gente se sume a nuestro proyecto. Y eso es todo. Vale. Luego aparece la página. Aquí ya tenemos por ejemplo la publicación de nuestro primer capítulo. Tenemos ya dos mecenas. Así que... Bueno. Estos dos mecenas soy yo. Intentando hacer las pruebas de... Para poder explicaros a ustedes. Como tenéis que hacerlo. Y... Y eso es todo. Vale. Espero que os sirva el vídeo. Y espero que... Os entren ganas de convertirse en un Patreon del jinete verde. Venga. Os esperamos. Adiós. Gracias. Gracias.